Mi querido jefe Esa prueba va a durar 3 minutos señor Muy bien, 3 minutos entonces chicos Equipo rojo nada está dicho Esfuércense hasta el último segundo equipo verde Mantengan ese coraje, no lo pierdan en ningún momento Porque en breve conoceremos y veremos a los 3 participantes de cada equipo que se enfrentarán Y por fin sabremos quién es mejor Si el equipo rojo o el equipo verde Y hemos ido a la parte posterior mi querido jefe 3 minutos sin parar, esto es el posto señor Muy bien chicos, ya saben cómo es esto Así que a la cuenta 3, 2, 1, combate Esa es la gran final de la revancha Así es, dale que, dale Ernesto Esa semana se quedó realmente atrapada Alejandra Dalgordia, gracias a Maruján, pudo salir Paso muy bien, sale ahora Paloma Fiusa, se demora Entra, ahora entra Alejandra Dalgordia de nuevo Y hay que tocar a la campana, Ernesto Vamos chicos Para Alejandra Dalgordia recupera nuevamente tiempo para su equipo Capanazo, vamos Paloma Capanazo Vamos a Mario Ibarra en contra de Israel Ambos se enfrentan en esta prueba, estos atrapados La prueba anterior la ganó el equipo rojo Capanazo para el equipo rojo Capanazo para el verde jefe, después recordó cuántas pruebas vamos hasta el momento Y cuántas ganadas por cada equipo Efectivamente señor, será un recuerdo egoizante Gracias jefe, va la chata contra la china Vamos china, fuércese Cinco pruebas señor desarrolladas Cuatro para el verde Una para el rojo Vamos, vamos, vamos Capanazo para el rojo Cresión siete y media de la noche Hasta la final de la revancha Capanazo para el verde, vamos Genco Quedó minuto veinte señor Capanazo, entra Mario Hart, entra Craig, último minuto Con veinte segundos En breve sabremos que equipo es el mejor señor Queda entonces una prueba más luego de esta Para saber Qué circuito Capanazo para el rojo Se enfrentarían los tres combatientes de cada uno de los equipos Capanazo para el verde Esa es la última prueba señor Esta es la última prueba entonces Sí señor señor Aquí en toda la razón Para el honor entonces va el equipo rojo El capitán del equipo verde le pide a todo su equipo que respire Con mucha calma por lo que está a punto de venir Eso es el tema de estrategia Capanazo para el verde Va Alejandra Baigorria Treinta segundos finales Va Mario Uribar Mario Juan le pide tranquilidad a Alejandra Pero con todos conocemos el coraje a Alejandra Baigorria 15 segundos Cuúltimo 15 segundos Tapanazo para el rojo Tres, dos, uno Tiempo Esta prueba la gana el equipo rojo El equipo rojo gana entonces esta prueba Por el jefe Pero entonces que si ya tenemos las siete pruebas concluidas Tendríamos entonces un equipo ganador de estas primeras pruebas Que es el equipo verde Eso quiere decir que la final Que es en poco, en breve Se hará en el circuito que el equipo verde decidió que para el tránsito Que es el equipo verde Un grupo verde Y suami